Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy ¡Tenemos más summons! Pero no vamos a hacer summons el día de hoy de Legends Vamos a hacer summons de Dokkan Al parecer es una semana llena de summons Y sí, mañana va a haber también más summons Espérenlos Pero ahora en el Dokkan Bueno, tenemos el nuevo banner De nuestros queridos amigos Goten y Trunks Super Saiyajin Que están los dos juntos, la misma carta Gran carta al parecer Padrísima carta, vamos a ver Y bueno, aparte de De ese Goten y Trunks Viene un Krillin nuevo Y vienen varios personajes que no tengo Así como el Gogeta Super Saiyajin 4 Intel Porque del otro el tech Lo tengo Rainbow y tengo como 7 copias Por ahí arrumbadas Y bueno ¿Qué importa ya? ¿Qué importa? Ahí que me salga El Gogeta Intel Sería lo mejor Me encanta ese Y aparte también tenemos a Gotenks Y tenemos a Majin Buu Con el Buu Delgado Y tenemos a los GoPros Que es el LR Que está también aquí en el banner El chiste es que vamos a hacer una tirada Porque tenemos descuentos Y en el último tiro de descuentos Nos garantizan un personaje De los que están en el banner De los nuevos De los garantizados Sí, garantizado está Entonces Pues vamos a empezar muchachos Ok, vamos a empezar Vamos a empezar Ok, va el summon Va el summon Va el summon Y Y tenemos Ay ¿Por qué se mete Trunks? Ok, super saiyan Super saiyan 1 Super saiyan 2 Super saiyan 3 No Ok Bueno Jefe, ¿no? Ajá 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 Dodoria Ajá ¿Qué más? Krilling Ajá 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 Doctor Jero El SS garantizado Super saiyan Broly strength No Pues sí, ya la hice Armada Está Ok También nos garantizan Son 7 personajes Nos garantizan En un SSR Otro Otro maldito Bardock Seguro Ok Viene Goku 17 y Trunks Se ve buenísimo Buenísimo Se ve este Este summon Sí, sí, sí Super saiyan 2 Super saiyan 3 No 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 Oh Picor Ah, ya Krilling El nuevo No 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 O sea Tiene el pelo Como el nuevo Pero no es el nuevo Ajá Ajá Sí, en el 19 Padre, padre Sí Ah, oral Ahora Sí Y claro Claro Freezer Angel Ajá Ok Ok Ajá 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 Típico 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 Ajá Ajá Ok Se rompe la pantalla Esto está chido Sí, porque viene el garantizado ¿No? Es un SSR garantizado Puede ser el R que también tengo Que Eh, eh, eh Ah, no va Ese Bardock No lo tenía Ok Ese no es el garantizado Porque Ok Dos SSRs Ese Boom Me sirve para abrir caminos Ok, ok Krilling Ajá Ajá Por fin Uno nuevo Ah Y bueno No me puedo quejar La verdad Es que Por fin Ya me salió una unidad Nueva Nueva, nueva Nueva, nueva No así nueva Como de Ah, bueno Se salió hace 7 banners Pero pues Nueva para mí No, nueva, nueva Así nueva Entonces no me voy a quejar Sí, sí quería el Gogeta Super Saiyan 4 Me hubiera encantado Que me hubiera salido Pero La neta Está increíble Que me haya salido El Gogeta y el Trunks Soy feliz Yo a todo dar No me voy a quejar Muchachos Ustedes díganme ¿Les salió algo? ¿Qué les salió? ¿Fue repetido? ¿No fue repetido? Déjamelo a cabo en los comentarios Y discutamos sobre eso Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Y compartan también No dejen tampoco de decirme Si les están gustando los videos Los Los O sea, el día de hoy Creo que no puedo hablar No dejen de decirme también Si les están gustando los videos De Legends Que les gustaría ver En dado caso Que quieran ver cosas de Legends Y Por cierto El Así es un pequeño spoiler alert Pero Hice un Evento De los de Legendary Super Saiyan Goku Is Amazing De que dura Así de esas de 6 horas Bueno Le hice en stream Echaron la mano Ahí con los viewers Y se pasó Con 3 categorías Al mismo tiempo Entonces No dejen de ver ese video Si todavía no se pasan Con alguna de esas categorías Y ya les diré Que va a pasar Bueno muchachos Esto sería todo por ahora Recuerden muchachos Nunca dejen de levantar Sus manos Para darle su energía A Goku Nos estamos viendo pronto Adiós ¡Gracias!